Amatitán, territorio trabajador, creador del tequila, reflejo de cultura y tradición. Lugar habitado por gente amable, honrada y trabajadora, que necesita cambios, decisiones y soluciones para sus necesidades y carencias. Pero sobre todo, un guía que sepa trabajar en equipo por el desarrollo de esta tierra. Nayo Medero Torres, conoce a la perfección los sueños, inquietudes y bondades de su tierra. Amatitán para mí es el lugar donde nací, es mi pasión, es el lugar donde quiero que crezcan mis hijos, es el lugar donde yo he soñado, al igual que muchos amatitenses, que podamos progresar dentro de él. Amatitán tiene todos los recursos necesarios para poder, ahora sí, trascender a un nivel de veras competitivo y que la gente de aquí de Amatitán, a la cual yo pertenezco, pueda tener un nivel de vida mejor. Es una persona en la que puedes confiar y puedes apoyarte. Es una persona muy trabajadora, es una persona muy responsable, sin vicios y que se ha preocupado por ayudar a la gente adulta, se ha preocupado por ayudar a los jóvenes, se ha preocupado por ayudar a los incapacitados. Es muy factible realizar cosas con él, debido a que él se presta para apoyarte y estar ahí cuando cada una de las personas que requieren su apoyo lo necesita. Es honrado y trabajador, que se mueve, se mueve, bien atendido pero así. Perseverante, humilde y confiable. Nayo Medero quiere aplicar la experiencia alcanzada, donde su trabajo en rubros sociales ha resuelto necesidades y le han dado seguridad y visión para llevar a Amatitán donde se merece. Quiero ser presidente de Amatitán porque mi compromiso como amatitense me dice que tengo que poner todas las fuerzas y toda la pasión porque Amatitán pueda salir adelante. Sé que en Amatitán vivimos gente emprendedora, gente trabajadora y que lo único que hace falta es alguien que de veras se preocupe por los ideales y por el trabajo de la gente que en este bello pueblo vivimos. El reto principal es que Amatitán en los próximos tres años tenga abastecido en un porcentaje mayoritario de un 80 al 90% en los servicios básicos. Y sé que podemos poner nuestro granito de arena para que Amatitán dé el cambio de una vez por todas. Es momento de trabajar y decidir en equipo, hombro con hombro, por ello el candidato afirma.